Muy buenas a todos magietes, soy Mian y esto es Happy Wheels, un minijuego que sabéis que me gusta subir de tan en tan, que me lo paso super bien Aunque no lo subo muy a menudo, pero yo sé que os encanta, que muy a veces me lo estéis pidiendo Así que, vamos a subirlo, a hacer unas partiditas, no sé cómo va a salir, hasta que acabe decepcionándome de lo malito que soy Porque, pobrecito de mí, pues no sé mucho, ¿no? Vamos a ver, lo tengo en Rating, vamos a ver algunas partidillas Eh... No tengo ni idea, eh, de verdad, no tengo ni idea ni de cuál coger, porque es que todas me traen loco Me traen por el camino de la amargura, vamos a ver qué es esto A ver, vamos a llamarnos bien, eh, compañero, ya me está... No, empezamos mal ya Me está llamando noob Ah, amigo, ah, vale, vale, oh, oh Uno, 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 que me lo hago, que me lo hago ¡Vámonos! ¡Oh, chaval! ¿Qué te parece eso? ¿Eh? Bueno, eh, eh, perfecto, a la primera Esto no me lo esperaba yo, seguro que vosotros tampoco Vale, vamos a la siguiente Minijuegos, Matrix, eh, tú, tú, tú Vamos a ver Eh... ¿Puedes, no? ¿Puedes sobrevivir o algo así? Vale, vamos a sobrevivir ¡No, una bomba! ¡Es una bomba! Vale, con eso no contaba, no contaba, no pasa nada Vamos a ver Escape, escape, no se puede Vale, ¿cómo era el resta? Siempre os lo pregunto porque siempre me olvido Era algo de escape, ¿no? Y luego... ¡Eh, la R! ¡No, no! Vale, no pasa nada ¿Me dejas? ¿No me dejas? Ah, vale, porque me tiene que dar por muerto, creo O no, 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 digas tonterías, Mian No digas tonterías, eh ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Pero, en serio, es imposible No puedo sobrevivir Vale Probamos de nuevo Venga ¡Fuera! ¡Pero sácalo, sácalo de aquí! En serio No me gusta No me gusta porque muero continuamente Vamos a otra Eh, a ver qué tal sale Porque esa, desde luego, me tiene manía Me tiene manía Vamos a ver Eh, po, 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 escapar Mine run Mine run Algo de... ¡Uy, no! Y nos dejas coger Vamos a ver Eh... ¡Uy, es que el gordito este Con el helicóptero este Siempre me ha gustado Siempre Y el Papá Noel también ¿Vale? ¿Cómo es al padre imprudente? ¿Al padre imprudente? Venga Al padre Vámonos ¡Uy, bo! Vale, vale, vale Está imprudente ¡No, no, no! ¡Oh, qué bien! No sé ni cómo lo he hecho, eh No me preguntéis cómo lo he hecho Porque no lo sé No lo sé Vale, vale El niño ha muerto No pasa nada Mi hijo ha muerto Lo recordaremos todos ¡No! ¡Sí, señor! Vale, ahí ya no... Ahí ya no se ha podido, eh Pero he adelantado mucho Esto hay que decirlo Demasiado para lo que yo me esperaba Vale Vamos a hacer un restart Vamos a continuar Oye, ¿en serio? ¿Qué es eso que se escucha? No sé si me están enviando mensajes No, no, que me persiguen las bombas ¿En serio me persiguen? El niño muere El niño muere Contamos con ello Ya siempre pasa lo mismo ¡Oye! ¡Sin brazos! Así no se puede ¡Sí, sí! ¡Oye, llega un trocito mío! Amigo mío O sea, que si lo hago así Puede que avance antes Vale, vale, vale Esto quiero saberlo yo Pues explótame en la cara Quiero que me explotes Explótame Así me gusta Vale, no Pues no, no No ha salido como yo esperaba ¿Eh? No ha salido como yo esperaba No pasa nada Siguiente Vamos a hacer otra partidita De otro minijuego Porque ese tampoco me sale muy bien A ver Vale Vamos a hacer Vamos a ir a otra página Por probar, ¿sabes? De otra página diferente Eh... Matrix level Vamos a ver ¿Qué es esto? ¡Eh! Pero déjame ¿En serio? ¿En serio esto es...? Pero vamos a ver Fuera, fuera No me ha gustado Tío ¿Pero qué, qué, qué? ¿Pasura ha sido esa? ¿No me deja ni moverme? Eh... Matrix Uh, por cierto Es verdad Había como una modalidad Había una modalidad Vale Habréis visto un pequeño corte Porque se me ha ido la imagen ¿Sabes? Porque yo soy así de chulo Pero no pasa nada Seguimos aquí Estaba buscando alguna modalidad Pero no sé ni lo que estaba buscando Vale Sobrevive a esto, ¿no? Vamos a ver ¿Qué es? ¡No, no, no! Otra vez lo de la bomba Es que esto no se puede Es que no se puede Me cago yo en todas las bombas De este planeta, chaval Venga No me gustan No me gustan Lo de bombas Flappy Pogo Uh Este me creo que sé De qué va Exacto Ya me lo temía yo Hello, Dad Eh... No, no ¿Qué me cuentas? Hijo Creo que es mi hijo ¡Uy, va! ¡De Flappy Bird! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡Uy! Mira, chaval Lo que acabo de hacer Esto no lo hace nadie, ¿eh? ¿Quién hace eso? ¿Quién? Nadie Dímelo Vale Hemos cruzado Cruzamos Vale Ahí estamos No Y me vuelvo Es que de verdad ¿Cómo puedo hacer? Hago lo más difícil de todo O sea, me pongo en el perfilito este Ahí lo tengo Ya es mía Ya es mía Estoy... Ya... Eh... Es mía ya Ya lo sabía yo Vale, perfecto Cruzamos Ahora Con... Ahí con la cara en el suelo En lo suyo Ah, tengo que hacer la croqueta Aquí tengo que hacer la croquetilla, creo, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? Croqueta Cro... Croqueto, he dicho ¡Ugh! 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 Y aquí Solo saltar, me dice Vale, pues yo solo salto Ah, no Open the door ¿Cómo que open the door? ¿Qué me estás contando? ¡Ugh! ¡Que hay una puerta! ¡Bueno, bueno, bueno! Vale De momento vamos muy bien Eso es un min... Eh, un minijuego que estoy haciendo muy bien Una partidita Vale No me fío La verdad es que no me fío mucho, ¿eh? Oye, esto está cuánto dura ¿En serio no me vais a dejar...? ¡No! ¿Pero qué me... ¿Pero qué estás diciendo? Tío Me quedo sin cabeza, tío Es que... ¡Qué muerte más inútil!